¡Hola chicos! Bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy Ade Cedillos. Por si son nuevos, bienvenidos. No olviden suscribirse a mi canal, prender la campanita y seguirme en mi Instagram como AlejandraCedillosR. Y como ven en el título, este es el primer video de este tipo que voy a hacer y quiero hacer muchos de este estilo porque siento que es algo muy importante. Y esta va a ser una plática de bra, bra talk. Les voy a enseñar mis bras y les voy a hablar de mi experiencia con mis boobies. Si son hombres, sinceramente, esto no les va a servir de nada. Papá, este video no te sirve de nada. Y esto es algo que me hubiera gustado ver cuando yo era chiquita. Y hace poquito les compartí un video donde les enseñé mis bras nuevos. Me compré dos. Y luego me puse a pensar que hay mucha gente o muchas chavitas chiquitas que no saben la diferencia entre bras o que no... no sé, como que si no piensan y se compran el mismo estilo siempre y se quejan que les duele la espalda, que los tiran antes que esto, que el otro. Se preguntan por qué en unas tiendas son de una talla, en otras tiendas son de otra talla. Se preguntan muchas cosas y a lo mejor no estás tan chavita y todavía te preguntas esto. Yo tengo 22 años, llevo más de 10 años usando bra y hoy les voy a contar mi experiencia y mis bras favoritos. Ok, esto es algo personal y yo sigo muchas chavas que hacen este tipo de videos de cuidado íntimo, en general del cuerpo de la mujer, pláticas sobre periodos, pláticas sobre esto, tipos de calzones, cuidado, o sea, todo. Y es algo muy interesante, así que yo he cometido muchos errores con mis bras, sí. ¿El 98% de las mujeres usan la talla de bras equivocados? Sí. Y aparte no es solo la talla, sino todas tenemos formas diferentes y depende la forma, es el tipo de bra y la talla que te queda. Eso es algo muy importante, primero tienes que ver qué tipo de boobies tienes. Y lo voy a decir boobies o boobs, normalmente digo boobs porque senos, no me gusta, como que sí, no sé. Yo los amo, pero sí, lo voy a decir boobs, digamos boobs. Y bueno, tienes que checar qué tipo de boobs tienes. Hay separadas, hay juntas, hay de muchísimas formas y depende la forma que tengas el tipo de bra. Que vas a usar esto, les voy a poner como que sí, una tabla de un dibujito, porque es algo muy importante que mucha gente no habla. Son muy diferentes todas y aparte la forma, está la talla. La talla es algo complicado, yo te recomiendo probarte múltiples tallas en múltiples estilos, porque por ejemplo puede ser de un estilo de bra una talla y de otro estilo de bra otra talla de la misma tienda y está bien por el tipo de cobertura que tiene, porque así como hay calzones con coberturas diferentes o bases de maquillaje con coberturas diferentes, hay bras con cobertura muy poca, cobertura media, cobertura completa, hay sin varilla, hay sin copas, hay con copas normales, hay con media copa, hay con push-up, hay de millones de formas, millones de espaldas, tirantes, materiales, de todo. Así que yo creo que primero tienes que ver qué tipo de boobs tienes, puedes investigar, hay páginas como Victoria's Secret y yo creo que Oysho también tienes, son las que yo he buscado y hay un millón de páginas, no tienes que comprar bras de esos lugares, pero tienen un test donde tú pones medidas o pones preferencias, pones formas y ellos te dicen qué tipo de bra es el ideal para tu tipo de cuerpo. También tienes que ver qué actividades quieres hacer, o sea, si tú eres de t-shirts, vas a tener un bra para t-shirts. Si tú quieres tirantes, si quieres estraples, si quieres que se vea bonito, si quieres lo que sea, tienes que comprar por ese tipo de actividad que lo quieres. Teniendo una preferencia, obviamente te va a costar ver bien qué quieres, yo he cometido un millón de errores, yo compraba el típico bra y a mí ese tipo de bra no me funciona por la forma y tamaño de mis boobs. Entonces me costó mucho tiempo, ahorita yo ya sé qué tiendas me funcionan, qué estilos me funcionan, qué me gusta a mí y qué me hace sentir bien. Yo soy de esas personas que... muchas personas te dicen, cómprate el Nude X y yo te voy a recomendar un Nude X, pero a mí también me gusta vestirme bien para mí, no necesitas vestirte bien para una pareja o lo que sea. Puedes tener bras bonitos y ropa interior bonita para que nadie la vea y para sentirte tú bien. La verdad ayuda muchísimo traer un bra bonito, y les voy a enseñar mi bra bonito, pero ayuda muchísimo en tu autoestima, en la forma en cómo te paras, cómo caminas, cómo te sientes, si es de que tienes tu pequeño propio secreto. Entonces, esas son muchas cosas que tener en cuenta, y ahora sí les voy a enseñar qué he encontrado yo que me funciona y qué me gusta tener a mí en mi closet, y les voy a enseñar lo que me funciona y lo que no, porque tengo uno aquí que ya no uso, pero en sí me encanta, así que empecemos con mis bras. Ok, claves básicos. Tienes que tener un bra negro y uno Nude. Es como que sí, muy básico. Yo... déjenme los abroches, espérense. Antes de empezar, les quiero decir, yo aquí tengo mi café porque quiero que sea así como una plática casual entre ustedes y yo. Y bueno, vamos ahora sí a empezar. Después de que dije hace mil años que voy a empezar, ahora sí empecemos. El primer bra que les voy a enseñar es mi bra favorito del momento. Yo uso casi pura ropa negra. Aunque hoy ya no traigo negro, yo uso pura casi ropa negra. Casi pura ropa... sí. Entonces, pues mi bra favorito es negro y yo me siento muy cómoda con bras oscuros. Este es el que tengo en el momento. Como ven, es de encaje. Se ve así. Casi todos mis bras son de Victoria's Secret o realmente... Sí, casi todos los bras que les voy a enseñar son de Victoria's Secret porque es la marca que queda con mi tipo de cuerpo. Mi tamaño es muy compacto para el tamaño de mis boobs. Así que es una marca que yo he encontrado, de las que he probado, de las que he podido pagar. Es una marca que se acomoda muy bien con mi cuerpo. Esta talla y este estilo personalmente me va muy bien. Así que me quedo con lo que me funciona. Igual que me quedo con los jeans de Zara porque me he probado muchos y son los que más me gustan. Es igual con los bras de Victoria's Secret. Yo por lo general me espero a la venta semianual. O voy al outlet de San Marcos porque bras de 60, bueno, entre 30 y 60 dólares los puedes conseguir entre 5 y 20 dólares. Es mucha diferencia y he gastado 20 dólares en Target, en otras marcas y no es lo mismo. Entonces es mi recomendación. Es lo que yo he encontrado que me funciona y prefiero esperarme a esos eventos o a esos lugares. Para poderme comprar bras a comprarlos en otro lado y que me duren un mes y me duele la espalda y no me funcionen. Así que estos son los que se quedan conmigo. Este bra es nuevo. Como se pueden dar cuenta, a mí me gusta que no tenga nada. Tiene una varilla pero no tiene una copa. Y a mí me gusta este estilo que es de cobertura completa. O sea, hace esto en lugar de esto. Este es mi bra favorito. Es de Victoria's Secret Pink. Y todos los bras que yo tengo aquí son de la misma talla, de bra y de banda. Y si tiene que ser de SML, yo soy talla M. Entonces este es mi bra favorito. Aquí tiene doble tela. Tiene este encaje que es el mismo de aquí atrás. Y tiene la tela negra para que no se vea nada. Yo antes odiaba los de encaje porque creía que se transparentaban, pero la verdad es que no. Al menos que sea un encaje muy grueso y una blusa muy delgada, ahí sí se va a notar. Pero por lo general, como aparte siempre ando en ese tipo de blusas, no se ven. Y este es mi favorito ahorita. Luego, otro súper básico que ahorita yo no tengo un bra normal de ese color. Es un bra Nuz. Y yo tengo este estilo en este color. Este también es de Victoria's Secret Pink. Este me encanta porque tiene este tipo de espalda que es del que no se ve cuando traes una blusa así. Y este también es de cobertura completa. Este sí tiene, como ven, una copa súper delgadita. O sea, no es push-up ni nada. No tiene nada aquí. Pero sí tiene una copa. Y este lo uso con blusas pegadas blancas para que no se vea absolutamente nada. Y se cierra por enfrente. Luego, otro estilo súper necesario en su closet es un estilo strapless. O sea, que no tiene tirantes. Esos que se les quitan los tirantes no sirven. Creo que este tiene... No, este no tiene para poner y quitar. Hay algunos que vienen así para poner y quitar. Pero esos, la verdad, no sirven. Ya he tenido un millón de esos. Ninguno nunca sirve. Tienes que comprarte un bra strapless que se ha diseñado para hacer strapless. Yo el que tengo también es de la marca Victoria's Secret. Y es como un tipo bandeau, pero es un bra. Tiene... Este es el bra. Como ven, tiene encaje por la parte de abajo. Y toda la copa, todo. Es de encaje. Se abrocha igual que un bra. Tiene este plastiquito por toda la orilla que es lo que hace que no se caiga y se quede en su lugar. Y aquí tiene varillas. Tiene varilla. Y es tipo un pequeño corset. Y este es el que yo vivo y amo para cualquier cosa strapless. Y si se llega a ver, se ve súper bonito. No se ve así como que sí. Ah, se te está saliendo el bra. Aunque a mí me vale que se salga el bra. Y otra cosa que les quiero decir. Cuando ustedes compren un bra nuevo, no les tiene que quedar en lo más chiquito. Les tiene que quedar en el más grande. Porque este elástico se va haciendo cada vez más y más y más y más aguado. Entonces ustedes cada vez van recorriendo uno más y les sigue quedando perfecto. Porque cometemos el error de que nuevo nos queda aquí y luego nos queda grande y ya no te sirve. Entonces nuevo tiene que cerrar así para que puedas ir recorriendo conforme el elástico vaya cediendo o haciéndose grande. Ahora va mi bra más usado. Este no es de Victoria's Secret. Estos yo los compro todos de la misma marca y vienen siendo estos tops de Calvin Klein. Ahorita solo les voy a enseñar uno. Traigo uno puesto. Tengo como 10 de este. Y son estos tops. Los típicos de Calvin Klein que tienen aquí el logotipo. Yo prefiero los que tienen la banda más gruesa porque me da más soporte. Estos no tienen literalmente nada, ninguna varilla, ninguna copa, nada de nada. Y tienen la espalda de este corte. Es lo más cómodo. Si tienes que dormir, por ejemplo vas de vacaciones y te quedas en el mismo cuarto con tus papás. Te pones este y puedes dormir. Vas a traer blusas así, te pones uno y te quedas y traes blusas de tirantes. Traes lo que sea, es lo más cómodo. No se sienten, no te duele, no hace nada y mantiene todo en su lugar. Porque muchas de nosotras no podemos no usar bra. Así que para mí esta ha sido la mejor solución. Y es lo que prácticamente traigo en mi día con día cuando voy a clases y cosas así. Hay veces, por ejemplo ahora que me compré este, literalmente me lo acabo de comprar la semana antepasada. Lo he estado usando seguido porque como me queda bien, no me duele la espalda. Pero con otros que tenía sí me dolía mucho la espalda. Entonces, fue lo único que usé como por ocho meses. Entonces, muy bueno. Ahora, porque todas tenemos que tener un bra bonito, un bra sexy, aunque nadie lo vea. Aunque sea solo para nosotras. Es lo que te da este boost y te hace sentir más coqueta. Te hace sentir con muchísima mejor autoestima. Y yo soy fan de traerlas abajo de este tipo de blusas. Siento que es tipo una juxtaposición increíble y me encanta. Es mi personalidad mezclada. Y es un bra bonito. Este es mi bra bonito. Está precioso. Yo lo considero. Mucha gente me dice de que ¿por qué lo compartes? Y yo de que es una obra de arte. O sea, vean esto. Volvimos a lo mismo. No tiene copa, pero este tiene un poquito de lift de los lados con esta pequeña cosita. No tiene relleno ni nada, pero te ayuda. A juntarlo. Otra vez es varilla. Es encaje. Se parece mucho al negro. También tiene este detalle abajo. Nada más que aquí se está subiendo. Igual que el negro. Y me encanta como se ve. Por la parte de atrás es un bra normal. Ahí ven como se ve. También es de Victoria's Secret. Exactamente la misma talla. Este es el tipo de bras que a mí me gusta. Este estilo. Que es completo así. Y este. Que es completo así. Son mis tipos de bras favoritos. Como ven me encanta el encaje. Este es un color diferente. No es un color neutro. Pero sigue siendo un color súper básico. Que combina con todo mi closet. Y se ve bien. Si se ve por los lados de que esto. Entonces me encanta. Y por último. Yo siento que es necesario. Aunque normalmente yo no lo uso. Porque prefiero mil veces un bra. Pero siento que es necesario tener esto en tu closet. Aunque sea uno y más. Si no tienes tantas boobs. Estos son los típicos bralettes. Yo tengo estos dos iguales. Tengo más guardados en mi closet. Y tengo otros tipos de bras. Pero no vale la pena enseñárselos. Y estos son de Victoria's Secret. No tienen absolutamente nada. De nada. Son un bralette. Y lo que me encanta son la espalda. Literalmente no sé si lo ven. Y luego tengo también en este color. Y me encanta. O sea cuando tengo algo con espalda abierta. Normalmente esto es lo que uso. Aunque sea una t-shirt con espalda abierta. Esto es lo que uso. Y bueno. Esto yo creo que sería la plática de hoy. No sé si tengan más dudas. No sé cómo más respondérselas sin saber cuáles son. Mis recomendaciones es. Encuentra el estilo que te gusta. Recuerda que cada tienda y cada modelo puede tener una talla. Hay un millón de modelos. Pero cada millón de modelos. Porque hay un millón de tipos de boobs diferentes. Entonces. No te tienen que quedar todos bien. No te van a entrar todas las tallas. Aunque sea tu talla. Pero nuestro estilo a lo mejor no te queda. No te favorece. Y si no te queda y no te favorece. Se va a notar por abajo. Por los lados. Por arriba. Te va a doler la espalda. Ajusta bien los tirantes. Checa que sea suficientemente grueso para tu tipo de boobs. Y. Prácticamente eso es todo. Si tienen dudas. O alguna sugerencia para algún tipo de plática. Como esta. Déjenmelo en los comentarios de abajo. Recuerden seguirme en mi Instagram. Como Alejandra Cedillos R. Y los veo en el siguiente video. Bye. ¡Suscríbete!